Buenas tardes amigos como siempre, esperando que se encuentren bien, estén aprendiendo cosas nuevas cada día Tu si eres nuevo y te guste el video, ojalá y me des tu like, compartas y te suscribas Bueno amigos, me trajeron este mini refrigerador de la marca Coluli Bueno, el caso que me hace el cliente que el abanico nomas hace así estos movimientos Y que no hela Bueno, aquí yo lo destapé ya Le quité la tapadera de atrás Y como logran ver, aquí ya tengo la fuente Bueno, les voy a mostrar cual fue la falla directamente Miren, hay veces, vamos a colocarlo Miren Por aquí, por abajo, ya coloque unos capacitores Nomás para... me dio un toque Tenga mucho cuidado, como ya estaba cargado Bueno, ya coloque estos capacitores Porque normalmente siempre se revientan Se hinchan Se hinchan Hoy no le pasó eso Pero yo los cambie Porque uno tenía 9.5 Bueno, tenían... son de mil microfaradios Tenían 985 Y el otro tenía así los mil Pero decidí cambiar los dos Y resulta que no prende todavía Todavía sigue haciendo el tic-tic Miren, vamos a conectar la corriente para que vean Como hace el ventilador Bueno, ahí va Vamos a conectarlo Ven como hace el ventilador Nada más hace ese movimiento Hacia adelante y hacia atrás Como que quiera arrancar y no Bueno, ya estuve revisando Aquí para que no se les haga largo el video Como esta es la fuente Esta es la entrada de alimentación Y aquí es donde oscila la fuente Casi siempre cuando hay un pulso O sea que significa que si sirven los componentes El oscilador Que reguladores O sea, si hay corriente O sea Lo que pasa Le falta un impulso más O sea, este capacitor que está aquí Me ha tocado a veces que este la falla Bueno, miren Vamos a retirarlo Bueno, aquí está el capacitor Es de 10 microfaradios 50 voltios Bueno, vamos a checarlo con el capacímetro Ahí tengo 88.73 Bueno, entonces vamos a sustituirlo Ya que me ha tocado Que este la falla también ¿Sí? Cuando quiere arrancar y no Casi siempre está en la fuente De alimentación Aquí en la entrada Donde oscila Hay veces Que acá donde se encuentra El autocoplador Hay veces que por ahí está un capacitor También y También se daña Bueno, entonces Bueno, aquí les voy a mostrar El capacitor este de 1000 microfaradios Para que vean que uno sí Está un poco bajo Vamos a cambiarle Aquí No quiere agarrar bien Vamos a No quiere agarrar Bueno, aquí tenemos 0.973 Está bajo de valor Aquí en el otro Tenemos casi los 1000 microfaradios Y sí Como vieron Ya tiene puestos estos dos Y Seguía sin funcionar Ahorita ya le retiré este Y vamos a comprarlo también Bueno Esta seguimos Bueno, aquí ya conseguí Un capacitor De 10 microfaradios Bueno Vamos a colocárselo Y vamos a colocar Estos capacitores En su lugar Bueno, aquí ya está conectado El capacitor De 10 microfaradios 50 voltios Eh, le recomiendo Que Si no consiguen El de 50 voltios Y nomás hayan de 25 16 No lo coloquen Espérense Allá hará el de 50 voltios Bueno, vamos a Conectar la corriente Bueno Como logran ver Ya está girando El ventilador Y pues ya debe De empezar a Trabajar aquí El peltier Si esperamos un ratito Vamos a notar Que en la parte De atrás aquí Va a empezar A sentirse caliente Acá en el puro medio Y Por dentro Va a empezar A helar A refrescar Bueno amigos Cuando tu Tu mini refrigerador No prenda No haga ningún Síntoma De De que Prenda el foco Y apague Cuando no haga nada Bueno Como les decía Si no hace nada No prende Ni el foquito Ni nada Lo vuelvo a repetir Porque se cortó La llamada El mensaje Misión llamada Serían Estos dos capacitores Y aparte Se van a ver Hinchados de arriba Siempre y cuando No se vea Algo quemado Por aquí Como Por aquí Por la entrada La alimentación Casi siempre Están hinchados Estos capacitores Nunca me ha tocado Que se dañe Por completo Una tarjeta de esta Ya si el foquito Parpadea Y el abanico Se mueve Aquí Hay que sustituir El capacitor Que está aquí abajo Sale El que acabo de cambiar Bueno Ojalá te haya servido De ayuda Este video Y Me des tu like Compartas Y te suscribas Amigo Saludos Y bendiciones a todos